¿Contas Tino? ¿Qué tal? Es que yo no sé hablar muy bien, cariño. ¿Qué tal? Tenía muchas ganas de conocerte. Tengo un nombre facilito, ¿eh? ¿Qué tal? Tino. No te importa. Es que yo unir varias palabras a la vez y varias letras es un poquito difícil. Tino con los amigos, por supuesto. Un placer conocerte. Igualmente. Contas Tino. Tino. ¿Todo bien, Tino? Muy bien. Con ganas de que empecemos aquí tu reto. Mi reto, mi desafío. Exactamente. Mi desafío, que me han dicho algo, pero tampoco lo tengo muy claro. ¿Qué sabes? Pues sé que me voy a convertir por primera vez en músico. No, pues tú ya eres músico. Tienes que ser disciplinado, ¿eh? Tenemos aquí... Ah, no. Ah, entonces estás con Mario Vaquerizo Disciplinity. Ah, ¿sí? Perfecto. Sí, sí. Yo soy una persona muy germánica. Soy una persona que si me enfrento a un reto y a un desafío como es este, lo voy a hacer de sobresaliente. No lo dudo. Soy profesional hasta para hacer los retos y los desafíos. Si no, apague y vámonos. Bueno, pues comenzamos con el desafío, entonces. Comenzamos con el desafío. ¿Cuál va a ser? Bueno, pues te vamos a sacar un poquito de tu registro rockero y te vamos a meter en una orquesta sinfónica. Soy el director de la Film Symphony Orquesta y hemos pensado que tú, por tu experiencia y tu talento, podrías ser un músico, además un solista. Vas a actuar como solista con nosotros. Y tienes que aprender a tocar un instrumento. Un instrumento, pero no un instrumento normal. Un instrumento yo creo que hecho para ti. Así que te invito a que descubras tu instrumento. Pero espera un momentito. A ver. Un instrumento. Yo voy a tener que tocar un instrumento. Por supuesto. Con una orquesta sinfónica. Exactamente. Acompañándote a ti. Que yo tengo... Bueno, tú no eres el director. Tú llevarás la batuta. Sí, sí. Yo te seguiré. Yo no puedo llevar la batuta. Bueno, podrías llevarla. No, no. Pero tú eres el mejor. Hemos pensado que quizá el hecho de que seas solista con este instrumento tan particular pues quedaría muy bien, quedaría divertido, quedaría interesante y para ti yo creo que sería un reto muy guay. No, no, no. Estoy acojonándome ahora mismo en este momento. Perdona. Pero bueno, ¿qué instrumento se trata? Bueno, pues descúbrelo. Esto es, Silvia. A ver. Mira, yo es que soy muy teatral, ¿eh? A ver. ¡Tatá! ¡Ay! Una máquina de escribir. Sí. Una máquina de escribir. Porque bueno, la música sabemos que... La música son ruidos. Son ruidos, sí. Bueno, ruidos y armonía. Sonido, melodía, armonía y ritmo. Y do, re, mi, fa, sol, la, sido. Muy bien. Claro. Ya lo tenemos. Y los tonos. Y claro, es verdad que la máquina emite sonidos. Por supuesto. Con lo cual puede ser... Tienes aquí un sonido. Tienes aquí un timbre. Y tienes un carro. Entonces, bueno, por aquí van los tiros. Esto se va a utilizar la máquina de escribir como un instrumento de percusión. Hay una obra que compuso un tipo, un célebre compositor, director de orquesta, que se llama Leroy Anderson. Anderson. Yo se lo conozco a Pamela Anderson. Pamela Anderson, también. Sobrina de Leroy Anderson. Sobrina de Leroy Anderson. Una le dio por ir por la playa y la otra le dio por dirigir orquesta. Exactamente. Está muy bien la familia bien avenida, ¿eh? Compuso esta obra en el 50 para instrumento, para máquina de escribir y orquesta. O sea, esta obra, por decirlo de una forma, está concebida desde el primer momento para que uno de los instrumentos principales sea la máquina de escribir. El instrumento principal y más importante de la obra. ¿Y tú estás convencido que yo esto lo voy a saber hacer bien? No.